Esta que es nuestra imagen del día y debido a los fuertes lluvias que se han venido presentando en las últimas horas, en la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja se han presentado deslizamientos, lo que ha impedido el tráfico normal. A esta hora se registra solamente paso a un carril. Esta es la información y la imagen del día en Oriente Noticias. ¡Gracias!